La Secretaría de Salud Municipal de Arauca será el encargado de realizar el seguimiento a los gremios que poco a poco se vienen reactivando en el municipio de Arauca. Los primeros que incumplan las medidas de bioseguridad por el COVID-19 tendrán que volver a aislamiento. Va a ser un control muy estricto ya que en este caso el alcalde ha tenido la buena intención de ser flexible y empezar a hacer la apertura económica como lo ha venido haciendo. En este caso ha acogido a dos gremios que son los emboladores y los recicladores en el municipio de Arauca que vale decirlo es una asociación que está debidamente conformada. Los controles los vamos a hacer de una manera estricta que cumplan con todos los protocolos de bioseguridad que usen su tapabocas, van a estar identificados con un overall, su careta y sus guantes para que de esta manera ellos puedan ejercer de una manera digna pero también con todas las normas de bioseguridad el ejercicio de su actividad. El secretario de Salud Municipal de Arauca, César de la Voz, indicó que cada gremio tiene las diferentes indicaciones y protocolos para poder laborar. Bueno, en este momento nosotros ya le dimos las indicaciones a ellos en cuanto a los protocolos como tal. Se distribuyeron de una forma equitativa de más o menos tres metros guardando un distanciamiento social. Deben usar su tapabocas, deben tener su kit de desinfección ellos para que en el evento en que la persona o el cliente que se acerque a hacerse el ejercicio de nuestra bota, una vez termine este ejercicio ellos puedan hacer la desinfección completa de su sitio de trabajo y así sucesivamente durante todo el día. El parque central va a estar cerrado completamente a la comunidad, únicamente se va a habilitar para los lustrabotas y para que ellos desarrollen su actividad como el alcalde así lo decidió. El funcionario señaló que con la asociación de chatarreros será muy estricto con la vigilancia por parte de la Secretaría de Salud. Con ellos vamos a ser muy, digamos así, muy juiciosos en la vigilancia ya que ellos por el mismo ejercicio que están haciendo van a estar en contacto con más comunidad y además de eso van a estar en mucho más contacto con todo lo que ellos están recogiendo a través de todo nuestro municipio y vamos a estar constantemente haciéndoles vigilancia, haciendo reuniones con ellos constantemente. A los diferentes gremios que han reactivado sus labores se le han suministrado todos los elementos de bioseguridad. Sí, en este momento se les va a suministrar unas caretas, unos tapabocas, guantes y unos overoles distintivos para el ejercicio de ellos para que así la misma comunidad cuando ellos estén desarrollando su actividad los identifiquen como los recicladores que están laburando en nuestro municipio. También fueron carnetizados para que las autoridades los puedan identificar a cada uno de ellos en las calles. Sí, claro, se les va a hacer un proceso de carnetización, dado caso de que en este momento es lo que nosotros y para las autoridades competentes puedan identificarlos a ellos que están debidamente carnetizados y están legalmente laburando en nuestro municipio. Hasta el momento solo se han habilitado dos gremios en el municipio de Arauca como los lustradores y los chatarreros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!